Hoy, mis hermanos, que es miércoles, nos regala el Señor un Evangelio muy breve, pero muy disiente, que nos tiene que animar a estar siempre en los brazos del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Dios, acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, yo quisiera repetirles la palabra del Señor para que la meditáramos. Dice el Señor, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No es otra cosa que la invitación de Jesús a ponernos en sus manos. ¿Cuántos cansancios? ¿Cuántos agobios? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta preocupación hay en nuestra vida? Y no tenemos a quién contarle, a quién darle este peso. Y si usted está pasando por momentos difíciles hoy, yo los invito, cuando pases por un templo, entra y ve al Sagrario. Allí se encuentra Cristo esperándote, para que le cuentes tus cosas, para que abandones en Él tu problema, tus luchas y tus victorias, tus tristezas y tus alegrías. Si no puedes ir a un templo, yo siempre les he recomendado tener un crucifijo en casa. Un crucifijo en la habitación. No al lado de la cabeza, sino al lado de los pies. Donde acostado, puedo verlo. Puedo meditar sobre Cristo crucificado. Y en los pies de Cristo, déjale tu cansancio. Deposita ante el Señor tu problema. Y miren lo que dice el Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primero es tomar el yugo, es abrazar la cruz. Cada cosa que pasa en nuestra vida, la misma palabra de Dios dice, es una oportunidad para dar testimonio de la acción de Dios en nosotros. Porque cuando soy débil, me hago fuerte por la gracia de Dios. Mis hermanos, si algo pasa en tu vida hoy, Dios te está hablando en esa dificultad. Y Dios quiere obrar en esa dificultad. En eso que está pasando en tu casa. ¿O qué pensábamos? Organizar un ramo hermoso para el Señor, para la Navidad, donde no hubieran espinas. Hay una canción que dice que si nos gustan las rosas, nos tiene que gustar también las espinas. El camino con el Señor es un camino de espinas, pero hermoso, que vale la pena recorrer. Y por eso el Señor nos pide ser mansos. Es decir, tener la capacidad de depositarnos en las manos del Señor. Ser humilde de corazón. Porque no podemos apetecer grandezas. Porque no puede haber soberbias en nuestra vida. Porque ellas deterioran la vida del cristiano. Porque ellas, esas soberbias, dañan las familias, dañan las comunidades. Y solamente cuando depositamos en las manos del Señor, cuando vamos al encuentro con Cristo y depositamos todo, cuando somos humildes, mansos, encontraremos descanso en nuestras almas. No en nuestros cuerpos. Porque cuando laburamos muchísimo, cuando trabajamos en los procesos de evangelización, cuando escuchamos a mucha gente, nos cansamos, nos agotamos, sentimos cansancio en nuestras espaldas. Pero, en el corazón hay tranquilidad, hay paz. Eso que solamente Dios regala. Tienes que trabajar por tu familia, por los tuyos. Hazlo. Te vas a cansar. Pero vas a recibir paz en tu corazón. Y eso es lo importante. No escatimes esfuerzos por hacer el bien, por construir familia, por construir comunidad. Y recuerda, si tienes problemas, y aunque no los tengas, ve donde el Señor y toma su yugo, porque el Señor te da descanso, te alivia. Este es un llamado a prepararnos en la oración. En más adoración a Jesús e Eucaristía. Cuando las parroquias crecen en la oración, crecen en la espiritualidad. Cuando las personas están acostumbradas a ir a visitar a Jesús e Eucaristía, reciben tantas bendiciones. Y déjenme decirles, incluso en la oración ante el Santísimo, recibirán sanaciones físicas y espirituales. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.